Música Estos Fabio hay dolor que ves ahora Campos de soledad, mustio collado, fueron un tiempo itálica famosa Aquí de Cipión la vencedora colonia fue Por tierra derribado y hace el temido honor de la espantosa muralla Y lastimosa reliquia es solamente de su invencible gente Solo quedan memorias funerales Donde erraron ya sombras de alto ejemplo Este ya no fue plaza, allí fue templo De todo apenas quedan las señales Del gimnasio y las termas regaladas Leves vuelas cerizas desdichadas Las torres que desprecia el aire fueron A su gran pesadumbre se rindieron Este despedazado anfiteatro Impio honor de los dioses Cuya afrenta publica el amarillo jaramago Ya reducido a trágico teatro O fábula del tiempo Representa Cuanta fue su grandeza y es su estrago ¡Gracias! ¡Gracias!